¿Cómo usted se llama? José González. ¿José González? ¿Cuánto usted cobra de pensión, de chequera? ¿Cuánto cobra de chequera? Pues, mira, 200 pesos. ¿Y le alcanza esa chequera a usted para...? Me alcanza, yo he trabajado con más seriedad que este mismo gobierno. Más seriedad. Que me tiene mi capo, porque yo cumplía con mi trabajo. Y me envían y me rendían. Coño, entonces, a usted nunca ha trabajado. Con una guaya de chequera y de todo. Entonces yo, me jodé y tanto, trabajando en el cuerpo, en el cuerpo. Trabajando día y noche, porque la gente, los goleñados se iban en la bodega escondida. País de Cuba. Entonces yo, apoyando el barco, para que coja esta día, trabajaba día y noche. No, pa' yo, pa' yo, pa' yo, pa' yo, cabrón, pa' yo. ¿Usted se siente desprotegido por el gobierno? ¿Eh? ¿Usted se siente desprotegido por el gobierno? ¿Qué? ¿Usted se siente desprotegido por el gobierno? Pa' yo sí, me siento mal, me siento mal, pa' yo ya de estar muerto. Morí allí. Para el comedor, el comedor se lo roba. La comida malísima, todos se lo roban. El comedor se lo traía. Viene el podio, macho, un cachitico, cuando se acuerda, un cachitico de hueso. Compadre. Viviendo, pasando la dificilidad, sin plata, no pagan, no pagan, no pagan yo. Ya está de muerto ahora, cansado de esta mierda. Viviendo por vivir, nada más. ¿Usted cobró una chequera? ¿Usted cobró una chequera? Sí, pero ya, por lo que cobro, 200 pesados pesitos, enfermo. Enfermo, medicina, medicina. Pero de ellos, ahora dejo Díaz-Canel que a su chequera le iban a aumentar de 15 pesos. No, no, de 10 pesos, le aumentan 42 pesitos. ¿Usted cree que eso será suficiente con este aumento salarial para que cada trabajador, se hace sus necesidades? Tengo mis problemas y nadie me viene a ver eso. Me tomo en casa.